Lo que hagas tú hoy, lo haré también, dime cómo es y aprenderé, es razonable, más no para mí. Sé que hay tanto por aprender, de ser claro, más no es verdad, y puedo ver mi propia imagen, descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más que entiendas, lo que es normal, lo extraño que soy. Cada gesto, como mueve su ser, siento un algo como nunca sentí, esta atracción, me invita a estar muy junto a ella. Las emociones que hoy conocí, de un mundo son que jamás viví, detrás del sol, detrás del mar, que habrá de nuevo en el horizonte. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más que entiendas, lo que es normal, lo extraño que soy, quiero saber.